Música Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Yucatán son algunos de los estados que se unen a la vigésima sexta edición de la Feria del Tamal que se lleva a cabo en el Museo Nacional de Culturas Populares en Coyoacán. Para terminar las festividades navideñas y dar inicio al ciclo agrícola de los antiguos pobladores se reúnen 50 productores de tamales y especialistas cocineros para participar en conferencias, mesas de diálogo y demostraciones. Traemos los atoles de maracuyá, de atole de novia, atole de velo de novia, traigo de guayaba, de pinole. Tamales de dulce, fresa, mole, pato y hasta de gusano de maguey son algunos de los sabores que se ofrecen en esta edición de la Feria. En esta ocasión tenemos más de 50 productores de muchas regiones del país, de la Ciudad de México, de varios de los pueblos originarios y como cada año también varios invitados internacionales. El tamal además de ser un platillo que da identidad a los mexicanos también une a países con los que compartimos la cultura del maíz como Honduras, Guatemala, Colombia y El Salvador. Entonces van a encontrar una variedad de más de 100 tamales. Así que además unos de regiones que no conocemos o que no estamos tan acostumbrados y la invitación a que los prueben. En realidad hay sabores, hay maneras de prepararlo, muy distintas características de cada región del país y todas muy, 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 muy sabrosas. La Feria del Tamal estará abierta al público del 30 de enero al 4 de febrero de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Museo Nacional de Culturas Populares. Con información de Luis Galindo, Imara Martínez e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.